¡Aaah! Yo me llevo la moto. Continúen, yo lo sigo. Tenemos enemigos en la zona. Veo un soldado de la unidad. Por el lanzamisiles. Todo bien, vía libre. Todo bien, vía libre. No, 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 no. Un saludo. Teatro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. ¡Nomad! ¿Cuánto tiempo sin vernos, jefe? Espero que estén a gusto en Bolivia. No nos quejamos. Ya que están aquí, me gustaría que nos echaran una mano con algo nuevo que surgió. Dispara. Por lo visto, en Bolivia no hay solo armas y cocaína. Ahora descubrieron que hay uranio debajo de las plantas y empezaron a extraerlo. ¡Mierda! Eso no es lo peor. Según nuestros informes, los ultranacionalistas rusos están ayudándolos a cambio de llevarse una parte. ¿Está confirmado? Tenemos a un Ghost infiltrado en la unidad. Un nuevo operativo que se hace pasar por agente ruso. Su alias es Hermanito. Genial. La unidad enviará muestras de uranio a Rusia en breve y tenemos que interceptarlas. Ponte en contacto con Hermanito para que te comente los detalles de la operación. Entendido. Maldita sea, Mitchell vino a jugar a Bolivia. ¿Habrá perdido cualidades por estar en una oficina? Lo dudo. Sí. En cuanto se meta en un tiroteo, volverá a ser el mismo. El grupo va a unirse de nuevo. ¿Qué pasa? Hermanito, nómada labra. Carajo, por favor, no me digasas. ¿No puedes usar un nombre un poco más cool? ¿Qué? No lo sé. Por ejemplo, A. Me gusta A. No voy a poner en peligro toda la operación por darte un nuevo alias. Si no te gusta, háblalo con Griffin. Mierda. Bueno, ¿chumandas? No tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la situación? Aquí hay mucha seguridad. La única forma de entrar es por Halo. Tendrás que hacer un salto más en frente a la caminada. ¿Qué recibimiento nos espera? Les dejaré una zona para que aterrices en ella. Más no puedo hacer. Mantente alerta y no te molestes en secundirte a las botas. Vamos a buscar información por aquí. ¿Qué? Nomad, solo una cosa más. Que no te detecten. Si alguien te ve, se acabó la misión. ¿Crees que podamos confiar en este tipo? Griffin, confía en él. Griffin no va a meterse en una base de la unidad. A veces hay que tener un poco de fe. Fe en Dios, ¿no? Y en Griffin. Al rocky en el husus. Que no te ve, se quedó. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo tenemos! Tengan mucho cuidado y no dejen que los atenten para avanzar para encontrarlo. ¡Suscríbete! ¡Vamos, tienes! ¡Lasganza! ¿Qué pasa? ¿Por qué no tomaste el helicóptero y te fuiste? No, no todo el mundo sabe pilotar una de esas cosas ¡Carajo! ¿Por qué no tomaste el helicóptero? Drone en el aire El dron está jodido, hay interferencias Enemigo número 3 Wow, ¿pero qué carajos es eso? Un traje de camuflaje óptico ¿Camuflaje reactivo? ¿Desde cuándo? Es un prototipo de Skeltec Me pidieron que lo probara en una misión Ah, yo también quiero uno Quizá algún día Pon atención, idiota Tienes uno cerca ¿Y esos lanzan misiles? Nos atacarán con ellos en cuanto despeguemos Deberíamos apagar los generadores Tienes uno encima Les pedí un reconocimiento a los rebeldes Objetivo avistado ¿Ven lo que buscí? No Vienen los malos Nos vemos bien, todo bien Tienes uno encima Esos lanzan misiles son un grano en el culo Tienes uno encima Entendido, allá voy Voy a donde pueda ver bien Entendido, ya voy Recibido, objetivo señalado Ya veo al objetivo Estoy listo Voy a disparar Pueden respirar tranquilos Ya veo, mira Gracias En ‫ China ¡Suscríbete! 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 ¡Peligro cerca! ¡Peligro! ¡Suscríbete! 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 Entendido, ya voy por allá Voy a buscar un buen ángulo Recibido, me dirijo hacia allá Sí, objetivo marcado Objetivo marcado, cuando digas Pon atención, idiota Tienes uno cerca Uno menos Bien, despejado Yo piloteo Toda esta zona está llena de armas antiaéreas Podrían derribarnos Tenemos que volar bajo y atravesar ese cañón No hay otra manera ¿Crees que puedas hacerlo? Solo hay una forma de saberlo Aeronave no identificada No tiene permiso para volar en este sector Identifíquese inmediatamente Mierda, los tenemos encima Ya puedo decir ¿Se los dije? Tenemos que decirles algo ¿Como qué? ¿Qué somos los de la pista? Esto no es Hollywood, imbécil Aeronave no identificada Responda Le dije a Griffin Le dije a Griffin que me las arreglaría Para pilotar este aparato Pero solo sé pilotar aviones ¿No hay helicópteros? No será muy difícil Griffin no se equivocó Aeronave no identificada Responda o dispararemos Es el último aviso Llamaron a media unidad Para detenernos Así es este trabajo muchacho Agárrense bien Esto se va a poner feo Este helicóptero es una prueba De lo que traman los rusos No pueden destruirlo Y no queremos irradiar A media Bolivia Y a nosotros Derivemos esos helicópteros Disparen a esos imbéciles Si nos fijan en su blanco Estamos muertos No pierdan de vista al enemigo Los refuerzos ya van en su ayuda Nada que reportar por el momento Continuamos con la fusilada de los enemigos Los soldados de enemigo Nos vieron contacto Y se relega Y se nos va a terminar la fusilada ¿No hay helicópteros? 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 Gracias a Dios Hubo seis veces en que pensaba que los mataban Yo conté siete Buen trabajo Vámonos Cuanto antes nos alejemos de esta mierda radiactiva mejor Nos molestamos Buen trabajo, Ghosts Al menos hicimos que salieras de tu despacho Con los mosquitos que hay aquí Regresaré en breve Prefiero los mosquitos que la burocracia Puede que sea lo que buscamos Tengo que llamar a la unidad de descontaminación Para que compruebe el cargamento Espérame adentro con el resto del equipo Espérame adentro con el grupo Voz, ganar a la unidad de descontaminación Cuando se despegue e accepámen Estaba vivo Solo Sabemos que salieramos No, 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 no Se despegue Se despegue No, no, no No, no No No, no, no. Espero que cuidar a hermanito no les haya parecido demasiado complicado. ¿Podemos cambiar el alias? ¿No hay otro? Nomad, déjame presentarte a John Cossack, una de nuestras jóvenes promesas en el campo. ¿Cossack? ¿Me conoces? Sí, digamos que he oído cosas de ti por ahí, y todas buenas. Me alegra que tu equipo estuviera aquí, Nomad. Si los rusos sospecharan que Estados Unidos está en la zona, las cosas podrían complicarse en Washington. Por lo que sé de la unidad, hay una lucha de poder dentro del gobierno ruso. No sabían para quién trabajaban, solo les contaba a él. ¿Cuánto? Mierda. Tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Falta una parte del paquete que acaban de entregar. ¿Qué? ¿Qué tanto? Suficiente como para no ignorarlo. Tenemos que recuperarlo ya. De inmediato. Odio decir esto, jefe, pero si no hay mucho tiempo, deberíamos contar con Bowman. Tú te encargas. Bowman, tenemos un problema. Interceptamos un cargamento de uranio con destino a Rusia, pero desapareció una parte. Cuéntame lo que sabes. Espera, primera noticia que tengo al respecto, ¿ahora salimos con otros? Es una operación interna de Ghost. Entiendo, la familia primero. Oí algo sobre un cargamento que Santa Blanca está transfiriendo en una estación de tren en Inca Camina. Quizás sea lo que buscas. Gracias, te debo una. No, yo te debo una menos. Cossack, vuelve a la base de la unidad e intenta averiguar a dónde enviaron el cargamento. Nomad, lleva a tu equipo a Inca Camina y sigue esa pista. De acuerdo. Veamos cuál de los dos dice Bingo antes. Ey, esto no es un juego. Mantente alerta y procura no meter la pata. Nos vemos en la línea de meta. Sí, no dejo de decirme que yo era igual de arrogante a su edad. No te creo ni una palabra. Nunca he visto un técnico como él. Es todo un mago. Casi se va con Skeltec, pero por suerte quería trabajar sobre el terreno. Es de los Ghosts más jóvenes. Solemos agarrarlos con más experiencia. No cuestionaré su decisión, señor. Eso ya lo hago yo por los dos. Tal vez el muchacho esté más verde que una hoja de coca, pero créeme, hablando de soldados como nosotros, él es el futuro. No, si vive lo suficiente para contarlo. No, no, no. No, no, no.